Música Y bien amigos de La Hueca de la Controlaría, es un día muy especial porque he decidido salir a buscar algo que me llene energías en el día y me dijeron que hay un caldo de salchicha espectacular que antes mi madre y mi nana iban a comer al mercado a raíz del cambio en el mercado se han venido acá a este callejón que es el callejón 3 de octubre ahí está la calle América, al frente están los tradicionales encebollados que hace años, recuerdo en mi infancia los encebollados del tío Lucho y al lado está el gym Leo, si no me equivoco, antes del gym hay un callejón, este es el callejón 3 de octubre y aquí se encuentra un caldo de salchicha, una menestra espectacular, unas morcillas, unos bobes, todos esos gigas, todas esas cosas riquísimas ahí acá y eso te pone pepa, vamos a probar La Hueca de la Controlaría el día de hoy, síganme La Hueca Video Control es auspiciada por la Cooperativa de Ahorre Crédito 15 de Abril ayuda a tu negocio a crecer y expandirse con microcréditos de hasta 50 mil dólares tu negocio crece junto a nosotros, crece con confianza Y bien amigos, ya me encuentro con Rosita Vélez, Rosita gracias por recibirnos en este lugar maravilloso donde tienes una morcilla espectacular que ha sido tradicional y famosa en el mercado durante muchos años, ¿cuándo iniciaste este negocio Rosita? Ya hace como 40 años Allá en el mercado Sí O sea, estuviste todo este tiempo hasta que hubo lo del cambio Sí Bueno y cuéntanos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo nació la idea de la morcilla? Vivía de antes en Santo Domingo, de ahí de Santo Domingo yo venía a visitar a mi hermana Quevero Y ella vende también caldo de salchicha y morcilla ¿Ya? Y yo le, y me gustó esa idea y vine a mi casa y me puse a vender y vendí y seguí Y fue un éxito Sí Y ha sido ya cuatro décadas de éxito que tiene usted con la morcilla y las menestres y todo lo que da Oiga, y ahora dígame una cosa, ¿se vino acá al Callejón 3 de Octubre, va a estar aquí permanentemente o cuando esté el mercado se va al mercado otra vez? No, yo ya me quedo aquí Ya se queda aquí Sí Ya los clientes ya conocen que es acá y ahorita con la boda de control ya saben, tienen que venirse para acá en el Callejón Está muy cómodo, muy tranquilo, muy relax, se viene, se sienta, está bien cómodo acá Así que los invitamos a que vengan para acá ¿Qué días está abierto y qué horarios? Todos los días hasta los domingos Hasta los domingos, miren, de lunes a domingo, ¿de qué hora a qué hora? De 10 de la mañana hasta las 9 de la noche Wow, todo el día, señores y señores, la hueca, video control, día está en un lugar maravilloso ¿Cómo le ponemos este lugar? ¿Cómo se llama? ¿Cómo lo conocen este lugar? Pero no le he puesto el nombre ¿Cómo? Vamos a poner el nombre, el nombre se llama Las Morcillas de? Rosita Ya está, Las Morcillas de Rosita acá en la América y 3 de Octubre Vengan todos los días de la semana, los 7 días de la semana De 10 de la mañana a 9 de la noche Vengan a disfrutar, yo quiero comer Yo vengo a comer porque me dice que es espectacular Así que vamos a ver qué tal está A comer, venga, venga muchachos ¡Suscríbete al canal!